Mi nombre es Juan Esteban Luna, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología dentro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es un gestor del territorio, es fedatario de la propiedad de inmuebles, ya que vincula al propietario en base a una causa jurídica, haciendo la peritente investigación de la documentación, la medición del terreno, la representación en un plano y el archivado del mismo dentro de la repartición que corresponda, ya sea Catastro, o suelo urbano, o la municipalidad. Un ingeniero agrimensor tiene una amplia salida laboral. Puede ser su propio jefe poniendo un estudio propio junto a él, con un compañero o colega. Puede trabajar en relación de dependencia, ya sea en alguna empresa o entidad privada, o puede trabajar junto a la municipalidad, haciendo los elevamientos correspondientes que le permita a ella. Después, en cualquier otro tipo de repartición, suelo urbano, Catastro, obra y saneamiento, planeamientos, en cualquier tipo de repartición, tanto pública como privada, se lo puede tratar al agrimensor. Elegí esta carrera dentro de la UNCE, debido a que tiene muchísimas posibilidades, muchísimas becas, ayudas económicas, ayuda comedor, lo que es cursos, charlas, talleres, la facultad nos apoya increíblemente para la realización de estos y para los viajes de estudio, como los encuentros nacionales de estudiantes de agrimensura, y tanto los docentes como la comisión de estudiantes realiza estos viajes, charlas y talleres para un mayor crecimiento académico. Las características que debe tener alguna persona para ejercer esta profesión es la honestidad, ya que es fedatario de lo que dice, de lo que presenta y de lo que investiga, o sea, da fe de lo que hace el ingeniero agrimensor. O sea, que es lo cierto. Luego, para estudiar esta carrera lo único que se debe tener es constancia, no bajar los brazos y saber que esta es una hermosa carrera que todos nos consideramos una pequeña familia dentro de los estudiantes. Si te gustan lo que es las mediciones, el salir al campo y el manejo de instrumental, esta carrera es para vos. Y si te interesa lo que es el ámbito legal dentro de la propiedad de inmuebles para ser un fedatario, esta carrera es para vos. Lo que me gustaría sería recibirme, hacer un posgrado, ya sea en el ámbito legal o cartográfico, pero sí o sí ejercer la profesión poniendo un estudio junto a algún colega y conocer cualquier rincón de Santiago del Estero, pero más que nada ser un buen profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!